Es la más alta preocupación hoy en día de los ciudadanos. No solamente lo dicen las encuestas nacionales, lo dice esta que es una encuesta internacional y que dice que Chile es el país que ocupa el primer lugar en el mundo en el nivel de preocupación por crimen y violencia. Un 63% de personas en Chile dicen sentirse inquietas por estas razones. Y si lo comparamos con lo que respondieron en otros países, la verdad es que es bien impresionante el resultado. En Israel es que es el segundo lugar, un 59% de la población está inquieta. En Sudáfrica un 54%. El cuarto lugar que pueden ver ustedes ahí es Perú y luego México, que incluso está en un quinto lugar a pesar de los altos niveles de violencia que tienen y de la presencia de peligrosos carteros.